¿Por qué gimnasia rítmica? ¿Por qué te fuiste por esas de tantas especialidades que hay que me imagino? No soy muy conocedor de la gimnasia, he visto por las olimpiadas algunas disciplinas, pero ¿por qué la gimnasia rítmica? Platícanos. Pues creo que es un deporte súper, súper particular. Para empezar, son pocos los deportes que involucran también una cierta dosis de arte. Pues como sabes, en nuestras rutinas tenemos que presentarlas con música y tenemos que interpretar esa música. Entonces, pues por un lado somos también un poco actrices, ¿no? O sea, tenemos que interpretar a lo mejor si la música es súper dramática, así cortarnos ahí las penas. Si es una música muy alegre, así sacar toda tu euforia, aunque no sea real, pero pues tienes que interpretarlo, ¿no? Por ese lado creo que es muy particular el deporte y además no estás tú solo. O sea, no nada más tienes que controlar tu cuerpo, tienes que controlar un aparato externo, ¿no? Lanzar la clava, lanzar, rodar el aro por los brazos, botar la pelota, o sea, es mucha coordinación porque aparte que tienes que controlarte tu cuerpo, lo que estás haciendo, la dificultad que estás haciendo corporalmente, tienes que controlar el aparato. Y además tienes que expresar la música, todo un conjunto de cosas que pasan al mismo tiempo. Y al final, creo que lo que más me gusta de la gimnasia rítmica es que se ve muy fácil. De verdad, luego la gente hasta me ha comentado, ¿no? Ay, sí, te haces gimnasia, qué padre, solo bailas. Ajá, sí, solo bailo. No, o sea, de verdad. Me imagino, me imagino, ¿no? Sí, aparte es mucha repetición, mucha mecanización porque es un deporte también muy perfeccionista. Se trata de llegar a la perfección en, no sé, a lo mejor 100 elementos que suceden en una sola rutina. Entonces, es como un detalle igual importante que me gusta esto, que lo hacemos ver fácil y no es nada fácil, ¿no? O sea, de tanto trabajo, de tanto estar ahí mecanizando, al final la rutina fluye. Me parece que es muy sencillo y muy bonito y pues por eso también llama mucho la atención, ¿no? Pero en realidad sí es un deporte muy difícil. Oye, pero de esto también entiendo que hay por grupos y individual. Tú te inclinas más por la parte individual, ¿no? Pues sí, hace unos años sí hice conjunto. De hecho, cuando primero me llamaron al Centro de Alto Rendimiento fue para formar el conjunto nacional, que como dices, son cinco niñas, es otra categoría, son solo dos categorías las que tienen la gimnasia rítmica, conjunto e individual. Y sí, me llamaron para hacer conjunto, pero usualmente pues las niñas que tienen un poco más de condiciones o un poco más de talento las llevan a individual, lo que también es un poco más exigente a nivel corporal, ¿no? Es diferente el trabajo de conjunto e individual. Pues el trabajo de conjunto es meramente trabajar en equipo y saberse integrar, etcétera. También es un trabajo físico duro porque además la rutina es un poco más larga y el trabajo de individual es un poco más diferente, ¿no? Es un poco más exigente de así de perfección en cuanto a lo corporal. Entonces yo ya tiene muchos años que estoy en individual. Creo que a partir del 2011 me regresé a individual, pero he hecho las dos y las dos me gustan. Solamente que pues ya me pasaron a individual y ahí me quedé, ¿no? Ya no me movieron otra vez en conjunto ni nada, ya me quedé ahí. Ok. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a su canal de Plasticando con Jerry. En este canal vas a encontrar muchas historias, historias muy interesantes, muy inspiradoras, con deportistas mexicanos y deportistas de otros países. Así que lo que queremos es crecer juntos y por eso te pido por favor que te suscribas al canal donde pudiste suscribirte dándole click a la campanita. Y si te gustó algún video, por favor dale like o comenta que te pareció el video. Así que nos vemos pronto y no se te olvide, suscríbete al canal. Gracias. 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 Gracias.